Oh, yeah Esto es Bajo Finza Po, 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 po Y Steve Bravo La Máquina de Astergi Cuando siento el demo Así suena mi corazón Solamente pienso en vos Oh, no, no Cada que toco demo Así suena mi canción Dedicada para vos Oh, no, 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 no Tengo los ojos imagino que la vida no es más que una tontería Una simple teoría Un capricho que mueve el viento Improvisando todo el tiempo Quiero correr, quiero volar Quiero entender, quiero tratar Quiero recorrer el tiempo Y dejar hasta ese momento Y cambiar el casiento La historia puede cambiar Las cosas pueden mejorar Date un tiempo Dale un tiempo Dale un chance Y llegará el momento Cuando siento el demo Así suena mi corazón Solamente pienso en vos Oh, no, no, no Cada que toco demo Así suena mi canción Dedicada para vos Oh, no, 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 no Eres como el ser Inspirado en un lienzo Mueres y renaces Casi todo el tiempo Quemas mi sol Con un solo movimiento Me llevas al cielo Hasta ver mis pensamientos Ven a bailar Ven a soñar Abre tus alas Y ven a volar ¿Qué coincidencia Encontraste en la disco? Exactamente como lo hubiera predicho ¿Qué te parece Si perdimos otro trago? Vemos que pasa Y nos vamos juntando ¡Vamos! 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 Todo siento el demo Así suena mi corazón Solamente pienso en vos Oh, no, no, no Cada que toco demo Así suena mi canción Dedicada para vos Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no La máquina se hace aquí Nadie nos para Dame tiempo Siente tiempo O esta noche Yo te voy a hablar Dame tiempo Siente tiempo O esta noche No vas a pasar Buena casa Steve Bravo Bajo viento Yeah, yeah Bum, 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 bum Bum, 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 bum